bienvenidos nuevamente a recetas en menos de una hora hoy vamos a preparar pastas unos tallarines a la guancaina bien cremosos y para acompañar un bistec con harto sabor podremos dorarlo en menos de una hora vamos a verlo siendo la 1 y 49 es momento de comenzar vamos a comenzar con la crema guancaina aquí tengo las cebollas ahora vamos a picar la cebolla morada no tan finito porque igual esto se va a licuar con la cebolla ya cortada ahora a reservar y ahora vamos a cortar el ají amarillo primero cortamos las puntas abrimos por la mitad y vamos a retirar luego las pepas pero primero a seguir cortando y con la ayuda de una cuchara vamos a retirar las velas y las semillas y ahora vamos a aplicar el ají amarillo lo mismo no tan pequeño porque igual esto va a pasar por la licuadora en una olla con abundante agua vamos a ponerla a hervir pero como no tenemos mucho tiempo vamos a dejarla cocinando atrás mientras el agua va hirviendo vamos a hacer ahora nuestro aderezo ponemos aquí la cebolla morada y ahora añadimos el ajo molido añadimos ahora el ají amarillo cuando la cebolla haya cambiado de color añadimos ahora sal y pimienta negra con el aderezo ya listo ahora apagamos y ahora a licuado agregamos nuestro aderezo al vaso de la licuadora añadimos ahora la leche evaporada un poco de queso fresco y ahora sí a licuado para terminar un toque de galletas de sodas con el agua hirviendo vamos a añadirle ahora sal y hojas de laurel ahora añadimos el fideos mientras se cocine los tallarines vamos a chancar un poco de galletas de sodas y a chancar con la misma mano con nuestra galleta de sodas ya destrozada vamos ahora a hacer el bistec a panado empezamos agarrando un buen corte de bistec añadimos primero un poquito nada más un poco de aceite lo frotamos por ambos lados y una vez hecho esto vamos ahora a añadir sal pimienta negra y un poco de comino y seguimos aquí frotando la carne vamos a repetir la misma operación por el otro lado ahora vamos a añadirle una capa de nuestra galleta vamos a esparcirla muy bien por todo el espacio de la carne cubrimos muy bien y ahora a chancar esto pueden hacerlo con un martillo con una piedra o en este caso yo tengo un rodillo vamos a ir chancando muy bien para que se adhiera la galleta a todos nuestros condimentos y la carne cuando ya esté por un lado damos la vuelta a la carne y continuamos por el siguiente y listo así es como quedó nuestro bistec y el paso final va a ser freírlo nuestros harines ya cocidos ahora es momento de escurrirlos y como siempre al final vamos a ponerle un poquito de aceite para que no se pegue ahora para hacer estos tallarines vamos a poner en una olla un trocito de mantequilla añadimos ahora la crema de leche y aquí añadimos nuestra crema guancaína vamos a rallar aquí un poco de queso parmesano pueden usarlo a su elección y en la cantidad que a ustedes les guste y para terminar ahora sí nuestros tallarines cocidos y listo ahora los tallarines ya terminados vamos a reservar y a freír el bistec apanado en una sartén con aceite caliente vamos a añadir nuestro bistec el bistec ha freído aquí 3 a 5 minutos por lado a fuego medio como pueden ver ya está bien doradito por ambos lados y ahora sí vamos a retirarnos y ahora vamos a servir para acompañar el bistec apanado por último para decorar un poquito más de queso parmesano el tallarín a la guancaína nos ha quedado buenazo y el bistec se ve riquísimo pero vamos a seguirnos a las pruebas siendo las 2 y 35 de la tarde se podría decir que acabamos en menos de una hora ahora es tu turno de hacerlo en casa y recuerda si te gustó este vídeo déjanos un like coméntalo con mucho cariño y compártelo con tus amigos nos vemos con mucho cariño